Mi nombre es Alejandra Álvarez, uso la bicicleta como medio de transporte, comencé utilizando el sistema Enciclau y me animé a comprar mi propia bicicleta. Me cansé de los trancones, me cansé de la pre-tube del bus y preferí montarme en la bicicleta como medio de transporte. Mi nombre es María Teresa, me invito a la comunidad a que utilice el puente peatonal y respeten las señales de tránsito para que podamos vivir con seguridad. Hola, mi nombre es Lina, me invito a todos a que utilicemos, respondemos las normas de tránsito y pensemos por donde se puede.